Cuatro personas resultaron heridas luego de que se deslizara la motocicleta en la que se desplazaban por el tramo carretero Sánchez-Samaná en el paraje de Punta Gorda de esa ciudad. Entre los heridos están Martín Paredes Jiménez, Juan José Hernández y Vileidy Rosario Calcaño, Wilson López Hernández, quienes fueron asistidos por el sistema de emergencia 911 y atendidos en el Hospital Público Doctor Alberto Cotró y referido a otro centro de salud. Federico Ruta, nuestro corresponsal en la zona, explica que otro hecho ocurrió en la calle Libertad, donde un vehículo chocó con otro y una de las gomas penetró a una vivienda sin que se produjeran heridos.